Desde este viernes 3 de julio y hasta el 13 de este mes, la restricción vehicular será de 5 de la mañana a 7 de la noche en cantones con alerta amarilla como son Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobrus, Golfito y Osa. Y corredores que está en alerta naranja, será de lunes a domingo de 7 de la noche a 5 de la mañana la restricción total. De lunes a viernes, salvo lista de excepciones, no circulan las placas terminadas en lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Los sábados y domingos, la circulación se mantiene de 5 de la mañana a 7 de la noche para traslado a establecimientos habilitados por el Ministerio de Salud. Salvo lista de excepciones, no circulan las placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 el sábado y el domingo 1, 3, 5, 7 y 9. La zona fronteriza de lunes a domingo tiene horarios restringidos de 5 de la tarde a 5 de la mañana de forma total. A corredores se unieron este jueves distritos de Zabalito y Agua Buena en el cantón de Cotobrus. El cantón de Corredores que está en alerta naranja y los distritos de Zabalito y Agua Buena del cantón de Cotobrus. Estos dos últimos cantón de Corredores que está en alerta naranja y los distritos de Zabalito y Agua Buena del cantón de Cotobrus se suman a la restricción vehicular diferenciada por encontrarse en zona fronteriza, en este caso en la frontera sur. La regulación para establecimientos en cantones en alerta amarilla está así. De lunes a domingo continúan en la fase 3 de reapertura en horario de 5 de la mañana a 7 de la noche con autorización para funcionamiento de lugares de culto de máximo de 75 personas, playas de 5 de la mañana a 9 y 30 de la mañana, hoteles al 50% y restaurantes, tiendas, museos, cines y teatros los fines de semana. Y no está habilitado el funcionamiento de parques públicos, bares y eventos de concentración masiva.